Gracias por ver el video. Iberia, 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 nuevamente volvió a nacer, en la linda ciudad de Los Ángeles, con su equipo que sabe vencer. Iberia y sus jugadores, dirigentes hinchada que van, caminando en busca del triunfo, que es un triunfo de felicidad. Todos juntos cantamos tu ritmo y el regalo de la afición. Iberia al grito de gol, nos alega nuestro corazón. Azul grano, tus bellos colores, representan la octava región. Han logrado de ser los mejores, viva Iberia, un gran campeón. Iberia, 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 nuevamente volvió a nacer, en la linda ciudad de Los Ángeles, con su equipo que sabe vencer. Con su equipo que sabe vencer. Con su equipo que sabe vencer. El Abo a nacer, en la linda ciudad de Los Ángeles, con su equipo que sabe vencer. Ya seaurbano, si no sabe que choe, por qué qu fragments pero lesосс leisure, no se noisy, y ya recuerdan en una� cantación. El Abo, tuveé su manageция. Gracias.